Me voy a meter a bañar, así que vamos a escoger qué me voy a poner el día de hoy Miren, ayer estuvo bien raro el día, como que hacía frío y de repente calor Pero yo prefiero sentir calor a sentir frío Y hoy también está medio raro, entonces me voy a llevar esa blusa Vamos a ir con la psicóloga, pa ¿Y con qué pantalón? Creo que con este pantalón Es de campana, miren Así me pongo mis botines por debajo A Santi Vean así Quiero mostrarles que hoy el día está muy bonito O sea, ya se ve que está saliendo el sol Van a las 9 de la mañana Y se ve soleado, pero de repente se descompone Le hace falta una limpiada a ese vidrio Amigos, buenos días, bienvenidos al canal Oigan, pues ya tanto aquí alistándome Ya saben que esto de ir a terapia es una semana sí, una semana no Entonces, pues hoy sabadito nos toca ir una vez más A los niños ya nada más me falta cambiarlos porque ellos se bañaron desde anoche Porque luego las mañanas están frías, entonces como que no les gusta bañarse temprano para salir Entonces ellos se bañaron la noche y ahorita ya nada más nos cambian y desayunamos algo El otro día me dejaron un comentario preguntándome por qué siempre grababa en el baño Y bueno, yo creo que no es siempre Trato de variar los espacios en los que grabo Pero pues ustedes saben que normalmente me la paso aquí en la casa Es muy raro cuando salimos Y saben igual que las veces que salimos Es porque luz nos invita De ahí en más, no es como que vamos a salir nada más porque sí O a menos de que yo tenga que ir por despensa Ya salgo yo sola con los niños Pero pues el 90% se podría decir Para no ser tan exagerada No la pasamos aquí en la casa Entonces me gusta grabar aquí la verdad Cuando me estoy poniendo mi crema Me estoy alistando Porque ese es como mi momento Es mi espacio en el que no están los niños de cierta forma sobre mí Hablándome Y así yo puedo platicar como más en calma con ustedes Porque luego incluso este Ya han habido comentarios donde me dicen que no les pongo atención Pero pues la realidad es que estando allá afuera todo el tiempo es mamá mamá Porque pues nada más tienen mamá Y si les toca hablarme en un momento en el que yo estoy platicando con ustedes O sea en la cámara ustedes Siempre es como que termino yo de hablar Porque si no sí se me va la onda Y ya le contesto al que me esté hablando Pero más que nada es por eso que me gusta grabar en el baño Porque es como ese momento que tengo más libre Para poder platicarles bien a ustedes mis ideas O lo que vamos a hacer O así porque ya de ahí en más Mi tiempo está dividido entre ustedes y ellos Pero sí, más que nada es por eso No es por nada malo Es porque pues igual y les digo me gusta Incluso me sirve para relajarme mientras me estoy arreglando Como que me voy poniendo más en calma Me sirve también para ir ordenando las ideas O las cosas que voy a hacer durante el día Ahora me voy a planchar mi cabello Listo Oigan, otra cosa que quiero platicarles No sé si han notado que últimamente Cuando digo que me voy a arreglar Es nada más como O sea, como alaciarme el cabello Y nada más Es decir, no me maquillo O si mucho me pongo máscara de pestañas Y ya El labial y ya Un poquito de rubor No me hago mucho en realidad Bueno, pues ustedes saben, ¿no? A qué me refiero Lo que pasa Es que yo vi un comentario que decía Que pues antes me maquillaba y me veía bonita Y que ahora no lo hago Que si es porque quiero dar lástima Y hubo una persona que Sin faltarle al respeto le respondió Entonces Lo que yo les quiero decir al respecto Es que ustedes han visto mi proceso O sea, ya ha sido casi un año En agosto cumplimos un año En el que Este Yo toqué como Fondo Y de ahí vino Él a empezar a A recuperarme Yo como mujer Yo como persona En ese tiempo la verdad Yo no estaba nada bien Creo que Siempre evito como que Hablar mucho del tema Yo no estaba nada bien Y en ese tiempo Era más que nada por eso Que yo no me maquillaba Que yo no me arreglaba Que yo no buscaba Ni siquiera la manera de De aunque sea Vestirme bien Bien O sea Después de un tiempo En el intento de yo Querer sentirme mejor Pues empecé a comprarme Otra vez mis cosas Mi kit de maquillaje Y como que Quise hacer ese propósito De De arreglarme más Porque Socialmente Asociamos mucho El tema del maquillaje Como con Sentirte bien Estar bien Verte bonita O sea Muchas de las veces Tenemos en nuestra mente Esa idea de que Si no nos maquillamos No somos bonitas O si no nos maquillamos No nos sentimos bien Yo les aclaro A mi me encanta El maquillaje O sea Yo puedo ver Videos sobre Como Pues como se maquillan Otras chicas Y me relaja O me hace sentir Bien eso Pero que pasa Que somos personas Cambiantes O sea Cambiantes en el aspecto De lo que queremos Para nosotros mismos Yo por ejemplo En ese momento Que les digo Que yo incluso Me compré Mi kit de maquillaje Pues sí Yo quería Como que sentirme bien De esa forma El arreglarme Y yo verme Y sentirme bonita Y pues De cierta forma Que transmitir eso A través de Mi arreglo personal Pero sinceramente De un tiempo para acá No me siento bien Haciéndolo O sea Yo me siento bien Yo me siento bien así Yo empecé a sentirme bien Con esta Gaby Sencilla Porque en realidad Así me gusta ser Me gusta estar sencilla Aunque Aunque salga Aunque sea para salir Y pues Estando aquí en mi casa Con mucha más razón Entonces Pues esa parte de mí Ya cambió A lo mejor Más adelante Vuelva a cambiar Mi forma de pensar Y decida Empezar a maquillarme O a arreglarme Todavía más Les digo Es que eso es cuestión De cómo nos sintamos En el momento Algo que a mí Me ha costado mucho Es Tener mis propias ideas Sin que dependan De alguien Más bien Todo es un trabajo Y pues yo creo que Independientemente de lo que Los demás Piensen Pues yo tengo que tener Mi propia opinión Sobre mí Sobre lo que quiero Y sin importarme O sea Puede llegar a ser feo Pero sin importarme Lo que los demás Puedan llegar a pensar Sobre mí Y yo sé Y yo sé que muchas veces El consejo Ha sido ese O sea Que me maquille Que eso me va a ayudar A sentirme mejor Pero les digo De un tiempo Para acá Sinceramente Yo me siento Muy bien Conmigo Aún sin maquillarme Yo me siento bonita Y yo sé que no me puedo Ver bonita Así para los ojos De alguien más Pero para mis ojos Yo ahorita me veo Y yo Y yo me siento bonita La verdad Y les digo Eso es algo que a mí Me costó mucho Y me da mucho sentimiento Porque Pues sí O sea A Gaby le costaba mucho Verse al espejo Y aceptarse Y disfrutar De lo que veía En el espejo Y sentirse bien Con lo que ella veía En el espejo Y hoy que voy a terapia Voy a trabajar Una parte muy importante De mí Pero Les digo He aprendido A A amarme A aceptarme Así Y mi cuerpo También me había generado Muchísimas Inseguridades Esas son cosas Que yo no había Platicado con ustedes Pero mi cuerpo Me había generado Muchísimas Muchísimas Inseguridades Después del embarazo De Samara Entonces Yo me veía Y yo no me gustaba Miren Hasta hace poco Yo empecé Públicamente Estoy tratando Estoy tratando De ya no darle Tanta importancia A eso Entonces Vean Esta soy yo Y ahorita Yo estoy en un punto De mi vida Donde yo me siento Bien con esto Así Sin maquillaje Pero les digo Más que nada Es A como yo Me siento Ahorita Y otro punto Importante Es que Ahorita Mi tiempo Se divide Entre Cuatro niños Y Dieciocho mil Personas Esas dieciocho mil Personas Pues son Ustedes Y sé que También les tengo Que poner atención Porque forman Parte de mi vida Y es una parte Importante De mi vida Entonces Yo sé que Arreglarme No me toma Mucho tiempo Vean Como ahorita Siento que no me tomó Mucho tiempo Pero siempre Priorizo Siempre Trato de priorizar Pues Lo que hay que hacer En mi tiempo Y lo que me gustaría Hacer en mi tiempo Creo que me Extendí mucho Pero ya Acabé Vean Ya quedó Ya nada más Me pongo Un Serum O gotas de cera Creo que tengo Gotas de cera Para que se calmen Estos cabellitos De aquí Pero Ya quedó Miren Se han dado cuenta Que mi cabellito Ya está creciendo Ya Siento que Dentro de dos meses Me va a tocar Ir a hacer El retoque Del alaciado Para que se vea mejor Oigan Ya que regrese De allá De con las colores Les muestro bien Cómo quedó El cuarto Va Porque sé Que tengo A esto Con ustedes Miren Este es el que Me pongo Después de Agaciarme El cabello Y solo Es una gotita O dos Ahora sí Así se va A controlar Más Pero es que Vean Tengo mucho Cabellito Bebé Oigan Vamos a desayunar De rapidito Porque ya se me está Haciendo tarde Como siempre ¿Verdad Apá? Sí Acá Ema ¿Dónde te vas a sentar? Ok Ahí te sirvo Pues ya comimos Ya nos vamos Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Espérame mi corazón Déjame Pongo la mochila Ay vente Diles hola ¿Cómo luego Luego se le ponen Rojo los ojos Cuando empieza A querer llorar? Vámonos Diles adiós Porque ya nos vamos A eso sí Quiso decirles Ya vamos a agarrar Un taxi Espérame hijo Ven Dame la mano Aquí A ver Suban Con cuidado Hola Buen día Oigan ¿Están listos Para ver el resultado Del cuarto? Una Dos Tres Miren Me ubiqué Desde Donde termina La sala Para que vean Un poquito mejor El espacio En esta puerta Está el baño Hacia acá Están las escaleras Pero saben que Normalmente Yo no subo Hacia allá Solo ocupamos La planta de abajo Y pues Esta es la entrada Del cuarto Ya estuvo quedando Miren Toda esta pared Que era la que me faltaba Y todo el pilar De allá arriba Y esta es La vista general Miren Nada que ver Con el principio ¿Verdad? Y pues Allá están Los chiquillos Jugando Y así vamos Déjenme Prenda la luz Porque ya es Tardecito No les grabé Luego Luego que llegamos De allá Con la psicóloga Porque Me dormí Un rato Este Me dormí Un rato Con los chiquillos Zahid Samara Y Emma ¿Se quedaron dormidos? No ¿No? Nada más Zahid venía dormido ¿Verdad? Sí Y Samara Entonces Como Samara Venía dormida Yo aproveché A dormirme Un ratito Con ella Y Hola mami Zahid venía dormida En el camino Y aquí está Oigan En otro tema He visto que Eso de los saludos Les gusta mucho Entonces Ustedes Díganme en comentarios Si les gustaría Pasó una moscota Si les gustaría Que Lo hiciera Más a menudo Eh O Mandarle saludos A alguien En especial Para Para ustedes En esta ocasión Me pidieron un saludo Para Una persona Que cumplió años El día 11 Pero pues Yo no grabé Ni 11 Ni Ayer 12 Entonces Este saludo Va para el señor Agustín Que espero Se la haya pasado Increíblemente Bien El saludo Me lo pidió Su esposa Y pues Yo lo hago Con mucho respeto Mil bendiciones Para sus vidas Y espero que Al día de hoy Se encuentren bien Ya quedo Oigan Este No sé Se me hace Raro Pero pues Igual Y yo lo hago Con gusto Pero ustedes Igual Coméntenme Qué les parece Si empezamos A mandar Un saludito Por video Para alguna persona En especial Que quieran Y pues Regresando Al tema Del cuarto Me comentaron Que Se les hiciera bien El que yo pusiera La televisión En esta parte De aquí Entre las dos ventanas La verdad A como A como De las camas Ahora Pues si se me hace Buena idea El detalle Está En que En que Pues yo No conozco A nadie Que se dedique Como a hacer Ese tipo De instalaciones Aquí En paso Pues si tenía Un conocido Pero aquí No O no sé Solo sería Cuestión De preguntarle A luz A ver si Ella conoce A alguien Pero pues Ya nada más Estaba esperando A terminar De pintar Para poderle Instalar la televisión A los niños Que vaya Que me han Preguntado Muchísimo Por la televisión Pero ese Es el motivo Del que yo No la había puesto Pero pues Ahora que Ya se terminó De pintar Pues lo siguiente Para el cuarto Sería eso Instalar la televisión Ya nada más Es cuestión De encontrar A la persona Y pues La mayoría De los votos Fue para Para la remodelación De la cocina Entonces En los próximos días Pues vamos a estar Trabajando en eso También Y vaya que me emociona Porque pues si son Espacios En los que yo Me ubico más O sea O en los que yo Paso más tiempo También el baño Oigan Pero al baño No hay que hacerle mucho Solo la parte del techo Entonces Una de ustedes Me dijo Gaby La cocina Porque es lo más Junto al cuarto Pero en realidad No En realidad Seguiría el baño Ya ven que Lo mostré ahorita Luego luego A la entrada del cuarto Y les digo Al baño No hay que hacerle mucho Pero pues también Necesita su manita de gato Entonces Lo sigo pensando Pero pues igual Yo sé que Que pues ustedes Van a ser los principales Acompañantes en esto Ahorita les digo Que ya es tarde Entonces lo que voy a hacer Es ir a extender Una ropa Que ya sea de haber secado Y pues de una vez Acomodarla He tratado de estarlo Haciendo así Para que no se me junte Y luego no batalle Con eso del acomodo O de tener el montón De ropa ahí Acumulada Porque luego Da como flojerita Doblarla O acomodarla Entonces De una vez No se me junte Amigos, ya me cayó la noche, ahorita estaba editándoles el video, pero pues ya hasta aquí se los voy a dejar. Yo sé que prácticamente fue de plática, pero sí me sentía como con la necesidad de hablar esos puntos que de repente a mí me hacen sobrepensar un poco, pues, los comentarios o cosas que me dicen. Pero bueno, no es nada malo, yo simple y sencillamente pues trato de compartirles también lo que yo pienso y pues nada, les digo ya hasta aquí les voy a dejar el video. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final, soy aquí que voy a lavar unos trastes y pues los chiquillos están aquí jugando en la sala. Ya nos vemos en el próximo video. Bye. Adiós. 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 Adiós.